Ya está dentro de los parques de los jornales. Después de misa de las 7 de la noche en la parroquia San Antonio de Padua del municipio de Barbosa, este hombre que se ve en este video de seguridad se escondió para violentar las cerraduras del sagrario e intentar robar el supuesto oro que había, mientras el otro presunto ladrón se encontraba a las ajueras. Traía una cizalla para mochar candados, al parecer algunas palancas con las que forzó la puerta y también con las que intentó forzar la puerta del sagrario, pero afortunadamente, y le damos gracias a Dios que no ocurrió, pues mayores. Era tanta la pericia de los ladrones quienes lograron calcular cuando giraba la cámara para que no lo lograra detectar. Tenían como un celular en la mano que les daba la medida del tiempo que se demoraba la cámara para girar y llegar hasta directamente al sagrario. Creemos que la persona que hizo esto, pues ya había venido a examinar. Los malhechores utilizaron líquido para detectar el metal, pero se llevaron la sorpresa que era cobre en alto relieve. El año pasado esta iglesia fue víctima de robo donde se llevaron la plata de las alcancías. No fue culpa de los compañeros ni nada de eso, ni culpa de nosotros los sacristanes, sino ellos fueron más audaces. Eso fue lo que pasó, fueron muy audaces. Sabían dónde esconderse, sabían dónde organizar. Las autoridades buscan a estos hombres, quienes no pudieron cumplir el cometido de asaltar el sagrario de esta iglesia. Informo para Teliante OQ Noticias, Juan Guillermo Carvajal, conectado desde el municipio de Barbosa. Teliante OQ Noticias